¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders Warmastered Edition, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Hola, Bullgrim. Aquí está el buenazo de Bullgrim, que ya encontramos su ubicación secreta. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo pasado nos quedamos en que encontramos a un golemsote de esos, un guardián de una puerta, y me dice que para poderme dejar pasar necesito liberarlo de la maldición. Sí, exactamente como lo hicimos con el otro hace ya algunos episodios. Compré con Bullgrim esta nueva habilidad con la guadaña, que simplemente te lanzas y hace eso, ¿no? Como para que me ayude en mi travesía. Ahorita vamos a liberarlo de la primera maldición que me encuentro justo aquí, aunque hay una un poquito más para allá. Pero bueno, ya que tenemos esta aquí cerquita, vamos a ponernos en esta y a ver si tengo el poder suficiente. Yo espero que sí. Tengo el poder suficiente como para liberarlo de esta maldición. Ya saben que esta, para liberarlo de su maldición al golem, Tengo que hacer como una clase de oleadas de enemigos y cumplir con un cierto objetivo que ahorita me lo van a decir. Ahorita vamos a averiguar cuál es el objetivo que tengo que superar para liberar esta parte de la maldición. Sí, defensor. Haz que tres soldados no muertos sobrevivan hasta que se agote el tiempo. Ganarás almas por cada no muerto que sobreviva. O sea, ¿cómo? Haz que tres soldados no muertos sobrevivan hasta que se agote el tiempo. Ganarás almas por cada no muerto que sobreviva. Ok. ¡Ey! No entiendo. Entonces, lo que tengo que hacer nada más es largarme de aquí y no hacerles caso. Es lo que me están diciendo. Es acaso... ¡Oh! Ellos son de mi... son de mi lado. Están de mi lado estos monos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mono! ¡Mono! Me lo reviento. Bien. Ahora tú. Es que son... son de mi bando. Son de mi bando. Por esta ocasión, estos monos pertenecen a mi bando. Así que hay que defenderlos. Hay que defenderlos. Bien. Suénenselo. Suénenselo. Tengo que protegerlos de las garras de estos monos. De las garras de estos monos. Bien. Como son cuatro minutos esto, yo creo... ¡Uy, uy, uy! Acaban de salir más. Pensé que se iba a tratar de lo mismo toda la oleada. ¡Pero no! Acaba de aparecer un gordis gordis. Así que voy a tener que ir por el gordis gordis yo personalmente. ¡Oh! Se me olvidó que bloqueo con este. Ok. Así. 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 ¡Oh! Explotó. Bien. Bueno. Era parte de su muerte que explotara. Pero en ningún momento me apareció que presionara a B para... para terminar de exterminarlo. Siguen saliendo más y más y más y no dejan de salir. En ningún momento dejan de salir. ¡Matador! Me dieron un logro. Me dieron el logro de matador. ¿Por qué? Pues por matar seguramente. ¡Uy! Este mono. Mucho cuidado con este mono, ¿eh? Mucho cuidado con este mono. ¡Joder! Su madre. Por eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con este mono. ¡Ah! Ya vas. Vamos a darle lo más que se pueda. Bien. ¡Vamos! Se va a morir. ¡Uf! No puedo creer la cantidad de vida que me vaca. ¡Ah! Está muerto. ¡Lo maté! Es muy canijo de derrotar ese mono y más porque un golpe de esos... ¿Se fijaron la cantidad de vida que me bajó? Es inconcebible la cantidad de vida que me baja con un ataque de esos. ¡Uy! Acá hay otro. Y los está matando. De hecho ya mató a uno. Y va a matar a otro si no me apuro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh no! ¡Quítate! ¡Quítate que te mata! ¡Uf! No. Esto requiere de mi poder máximo. ¡Requiere de que yo me ponga las pilas! ¡Uf! 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 Bien. Exterminado. Exterminado. Ya me voy a destransformar. Ya. Hay que ahorrar energía. Hay que ahorrar energía. No. De hecho me la quitaron toda de todos modos. Pero se recarga rápido. Vean. Apenas les doy unos pocos golpes a estos monos. Y la vida se recarga bastante rápido. Así que... ¡Ah! Pues lo seguiré utilizando. ¡Vamos! ¡Oh! No puedo creerlo. ¿Me van a matar estos monos? ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Creo que resultó bien la oleada. ¡Resultó bien la oleada! ¡Listo! ¡Uf! Lo logramos. Estuvo canijo, ¿eh? ¿No es cualquier cosa salvar a estos monos? Sí estuvo un poquito complicado. Y más de los... Eh... Salvarlos de los personajes más grandes. Siempre supe que lo tenías. Yo también. Yo también, mono. No necesitas andar de barbero, ¿eh? No necesitas andar de barbero. No hay cofres en los alrededores. Entonces simplemente le meto un espadazo a esta cosa. Eh... Allá arriba no hay nada. Así que... Vamos a agarrar esta vida. Que mucha falta me hace. Bien completo. Es lo que me gusta. Que cada vez que lo agarras te da... Vida completa. ¡A full! Te la llena. Ahora salimos de aquí. Y nos vamos a ir al siguiente punto. Pero antes... Me da curiosidad de ver que hay aquí en medio. De hecho creo que aquí en medio hay otra... Miren, es que aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Aquí hay como un edificio sumergido en el lago. Y hay cofres. Por todos lados. Así que hay que estarlos agarrando. A ver, ¿esto cuánto me va a dar? Ya tengo dos mil monedas alma. O dos mil almas moneda. Que me vienen de maravilla. Aquí brincamos. Acá brincamos. Bien. Y... Allí en la parte de arriba hay otra maldición. Hay otra maldición que tengo que quitar. Y creo que hay otro cofre. Posiblemente. Posiblemente. No. Solamente está la maldición. Pues bueno, vamos a quitarla. Espero que esa que acabamos de pasar ahorita... Haya sido la más difícil de todas. Y que ya las otras sean... Más sencillas. Más rápidas. Para poder quitar esa maldición de una vez por todas. Ira de guerra. Mata 30 enemigos con el poder destructivo de la forma del caos de guerra antes de que se agote el tiempo. Ganarás alma según el tiempo restante del reloj. Oh, qué bonito. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta porque es muy fácil de hacer. Simplemente me transformo y los mato. ¡Nada más! Y según yo, esto sería infinito. Posiblemente. No, no es infinito. Sí se acaba. Sí se acaba. Eso significa que cuando se acabe mi transformación, voy a tener que volver a recargar la energía para volverme a transformar. Sí, claro. Se me acabó la energía, entonces tengo que volverla a recargar. ¿Y ese mono qué es? ¿Qué es eso? ¡Muéranse! Tú, protégeme. Ahora sí, transformate. Bien. Bien. Ahora sí. Al grandote sí me lo reviento con uno solo de estos ataques, caray. ¡Ja, ja! Se murió. ¡Vamos! 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 ¡Así! No sabía que también podía utilizar la Y, pero qué bueno porque así acabó más rápido. 25. Me falta nada para terminar ya con esto. ¡Anda! ¡Jole! No, no, no. La estoy cagando, la estoy cagando. La estoy... Ahí va 29. Ahí va. Ahí va. ¡Lo logré! ¡Lo logré muy apenas! Justo antes de que se terminara la transformación. ¡Uf! Bien. Bien, bien, bien. Si estuvo... Si estuvo algo complicado. Porque tenías que aprovechar al máximo la transformación. Siempre supe que lo tenías. Siempre dices eso, mono. Cambia tu diálogo. ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¡Muéstrenme! Estoy listo para el combate. Estoy más que preparado. Debí ir con Bulgrin primero para comprar un nuevo combo para la guadaña. A ver si eso me facilitaba el trabajo. Mata a 15 enemigos usando ataques con armas del entorno. Ganarás almas según el tiempo restante en el reloj. 15 enemigos. Utilizando coches. Lanzándoles coches. Necesito matar a 15 enemigos. No suena muy complicado, ¿eh? En realidad esto no suena muy complicado. Miren. Oh, oh, no, no, no. Puede que sí sea más complicado de lo que yo he esperado. A ver. No, no, no es cierto. No es cierto. Estoy mintiendo. Esto está fácil. De hecho, le estoy atinando al que ni siquiera le estoy apuntando. Ahí va uno. ¿Qué? Sí, sí lo maté. Ah, no, es que fue el coche el que reventó. Fue el coche el que reventó. Ahí va. Ahí va. ¿Saben qué es lo que tengo que hacer mejor? Ahí va. Eso. Dejar los heridos. Y ya que están heridos, ahora sí les das. Eh, y se mueren más fácil. ¿Ven? Eso es a lo que me refiero. Muerte. Van 14. Van 14 y falta uno nada más. ¡No! ¿Y será mi fuente de salida? Ahora tengo que matarlo. Ahora tengo que matar a otro. A este. A este lo voy. ¡Ay, el coche! ¿Por qué se desapareció el coche? ¿Por qué se desapareció de un solo espadazo el coche? Bueno, vamos a ver si alcanzo a matar a uno. Ahí está. Cumplido el objetivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque acababa de aparecer el grandote. Y para matar a ese con un coche. Pues iba a estar un poco más canijo el asunto. Objetivo cumplido. Rompemos la maldición. Bueno, por lo menos ya dijo algo diferente, ¿no? Por lo menos ya no repitió lo mismo. Una y otra y otra vez. ¿Fragmento de ira? ¿Fragmento de ira, por favor? No. Nada más me recargaron la ira. Pero en esta ocasión no la necesité. Vamos al que sigue. Es el último. Este es el último. Solamente espero que no sea el más complicado de todos. De hecho, no. Insisto en que el primero que hicimos fue el más complicado de todos. Contraataque mortal. Mata a cinco enemigos utilizando solo contraataques. ¿Ven? Matar cinco enemigos solamente utilizando contraataques. Eso no es complicado en realidad. Vean. Vean, 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 vean. ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Uy, que la fregada! No, no, no. Espérense. Espérense. ¡Muérete, mono! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Anda! Necesito que me golpees. Ahí estás. Muerto. ¡No! ¡No! ¿Por qué utilicé la guadaña cuando debía utilizar la espada? Eso es. Ahí está. Ahora sí. Va uno. Sale otro. Sale otro. Bueno. A ver, vamos a bajarle vida a este. Ahí está. Ya le bají vida. Ya, nada más necesito que me dé un espadazo. Pero tú no, mono, el otro. Ahí está. Sí. ¡Lo logré! ¡Lo alcancé por nada! Por nada alcancé que me diera el último espadazo. Y acabamos de reunir 5,000 almas más. Con esas 5,000 almas podría comprar otra arma. Creo que vendo en un shuriken diferente al que yo tengo. De hecho, es mejor ese shuriken. Esencia de vida restablece parte de la salud de guerra. Oh, me dieron una cosa. ¡No, mono! ¡No! No lo vamos a hacer otra vez. Ya fue la última vez que lo hicimos. ¿Entiende? Entiende de una vez por todas. Agarramos la ira. Ya no la ocupo, pero... Ni modo de dejarla allí tirada. Jamás voy a volver a este sitio. Así que... Mejor llevármela de una vez. Ahora sí podemos regresar a donde estaba el golem. ¡Vece que será la última! ¡Salgamos de aquí! Ahí voy, mono. Ahí voy. Tampoco no me apresures, ¿eh? Una de las cosas que más me cae gordo es que me apresuren. No me gusta que me apresuren. ¡Jamás! No me gusta que me apresuren. Y menos cuando estoy disfrutando mi comida o algo así. Que estoy comiendo. De hecho, cuando estoy comiendo no me gusta que me apresuren de nada. Ni que me digan nada. Soy como un perro defendiendo su platillo. Si me dicen algo, les gruño. ¡Rrr! Ahora sí. No nos queda... Me gustaría seguir explorando el mundo. Creo que ya lo explore lo suficiente. Pero bueno. Vamos a llegar aquí. Vamos a tocar la trompeta. Que es esta. Para que se despierte el golem. Y ahora sí. Me deje pasar. Señor golem. Los ancestros te alaban. Ah, gracias. Pronto seremos libres. Sí, señor golemcito. Yo me encargo. Créame que yo me voy a encargar de eso. De que usted disfrute de su libertad. Viva feliz. Váyase a comer unos tacos. Algo. ¿A dónde van? Yo solamente tengo una duda. ¿A dónde van los golems después de que los libero? Mira, se va caminando bien feliz y contento. Pero no sé qué. ¿A dónde se dirige? Parte de armadura abisal. Una parte de la armadura abisal forjada con sangre. Consigue 10 partes para completarla. ¡Órale! Consigue 10 partes. Velo. ¿Va caminando para allá? ¡Ay, carajo! ¿Y este mono de dónde salió? ¿Tú de dónde saliste, compadre? Muerto. Ya era el único, ¿no? Sí. Parece que fue el único valiente que se le ocurrió venir conmigo. Necesito la armadura. Necesito esa armadura. No sé para qué me sirva. Pero yo la quiero. El único problema es en dónde consigo las otras partes. Ya conseguí una. Faltan otras 9, creo. O no sé de acuerdo. No me acuerdo ni siquiera cuántas dijo que necesitaba. Pero la cosa es que solamente tengo una parte. Así que seguirá. No me queda más que seguir avanzando. A ver si logro conseguir. A ver si logro conseguir otra parte de la armadura. Tengo curiosidad de cómo se rompe esto. Estas cosas de hielo las he visto por todos lados. Pero no sé cómo se rompan. ¿Cómo se rompe esto? Con Shuriken no se rompe. Así que... Posiblemente ni siquiera tenga forma de romperlo con un trompetazo. No. No, no, no. No tengo ni la más mínima idea de cómo se romperá esa cosa de hielo. A lo mejor se rompe con algo que le tengo que comprar a Bulgrim. Tal vez. Sí, probablemente. Debería ir con Bulgrim. Bueno, la próxima vez que me lo encuentre. Voy a buscar si vende algo así como de fuego o algo para destruir esas piedras. Uy, ¿estos peces son buenos o son malos? No, son malos. Son malos los peces. Son malos los peces. ¿Ya los maté? Ay, no estuvo tan difícil. A ver, tú muérete bien. Eso. ¡Ah, qué bueno! Es la primera vez que encuentro peces. Y son malos. No puedo creerlo. No puedo. Es que son como anguilas. ¿Ve? ¿Le sale electricidad? Son como una clase de anguilas eléctricas. Así que no me queda más que reventármelas. Lo bueno es que guerra es inmune a la electricidad, al fuego. Y a todo lo que se le... Hasta a la lava. Porque si se cae en la lava... Si se cae en la lava... Pues nada más como que se quema un poquito. Pero después sale victorioso. Así que... Ah, es inmune a todo. Guerra. A él le hacen los mandados todos. Tenemos que subir por acá. Súbele. Súbele. ¡Uh, qué es esto! ¡Ah, carajo! ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! Que no me di cuenta que estaba esa cochinada antes de... ¡Uy! Otra más. Otra más. Y me pegó. Aparte de todo, sí me alcanzó a pegar. Me lleva. Bueno, ¿ya qué? ¿Ya qué se le va a hacer? Al parecer aquí hay otro escondite de bulgrim. Veanlo. Veanlo. Contemplenlo. Que aquí a la izquierda inmediatamente hay otro escondite de bulgrim. Entonces voy a checar lo que yo les había dicho. Lo de... Lo de... Ver si tiene algún arma buena. Está este que se llama inmolación y dice que consume ira mientras está activa. Y lo que hace es quemar a los enemigos de guerra con una barrera de fuego del infierno. Bueno, posiblemente eso podría servir para derretir esas cosas que parecen hielo. Es que no sé qué es. No tengo ni la más mínima idea de qué sea, pero antes de comprarme cualquier cosa de esas creo que me voy a comprar este guante. Lo que hace este simplemente es darme ira conforme voy avanzando. O sea, de forma pasiva me empieza a generar ira. No sé si lo tenga que equipar o algo. Probablemente sí. A ver, déjenme checar. Déjenme checar porque debería estar por aquí. Por aquí, miren. Aquí está esta cosa. Ya está equipado y mi espada cambió de color. Antes era morada y ahora le sale un brillo como de color amarillo. Que es por el ítem que tiene. O sea que según el ítem que le pones, cambia de color la espada. ¡Qué bonito! ¡Buenito! Me gusta el color este amarillo que le sale. Parece como que apesta mi espada. Si hubiera uno color fuego se vería... Se vería bastante bien. Oh, ¿puedo pasar por aquí? O también puedo llegar por aquí. Esto es un martillo. Hoy no me digas que es mi martillo. No me digas que este martillo es mi martillo. Vamos, Ore. ¿Qué esperas? Si piensas volver a usar tus manos, no deberías tocar lo que no te pertenece. ¡Ah, caray! Yo te conozco, mono. Ulfain. Me conoces, pero yo no te conozco. Y no me gustan los extraños. Especialmente los que no avisan. Y quizá el problema no es tanto quién eres, sino que es lo que quieres. He venido por el martillo negro. He, 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 he. Oh, ¿de veras? Bien, puedes intentarlo una vez más. Pero después, espero no volver a verte por aquí. Eres tú. ¿Cómo dices? El martillo negro. Eres tú. ¡Ah, ñe, ñe! Haz lo peor. Pero déjame decirte un secreto, pequeño. El que está en el suelo es por mucho el más fácil de los dos. Uy, no me digas que voy a... ¿De veras? No, 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 espérate, espérate. Espérate, que no es mi intención pelear con... ¡Ah, hijo de su mesa! ¡Ah, hijo de su madre! Bueno, no me queda más que pelear con él. Si tengo que pelear, pues voy a pelear. ¡No me importa si tengo que pelear! ¡Esta espada es grande! ¡Uy! ¡A ver! ¿Ven? Ese ataque... Ese ataque de muerto me sirve bastante. ¡Esa espada no sirve contra él! Quizás haya otra forma. ¡Ehm, sí! Probablemente lanzándole coches sea la mejor opción. Pues no. ¿Lanzarle coches no sirvió de nada? ¿En serio? Ok, y lanzarle coches no funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no funciona... Si no funciona ni mi espada... Debe haber algo que le pueda lanzar. ¡Ay! ¡Me rompió! ¿Qué onda? Me agarró y me rompió la columna. ¡No, no, 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 no! Espérate. Voy a sacar el martillo. No, el martillo no sirve para nada. ¡Uf! La espada no sirve. No le hace ni siquiera la más mínima de las cosquillas. ¿Y yo qué me molesté tanto? ¡Uy, qué la fregada! Me agarra y me tuerce. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? ¿Qué hacer? El martillo... Es que lo único que podría servirme tal vez sería el martillo. Pero no estoy seguro. A ver. Voy a buscar, voy a buscar. Voy a buscar. Espérate, mono. Estás muy grandote. ¡Ya lo sé, pero no me rompas! Ya lo sé que estás muy grandote, pero no me rompas, por favor. ¡Oh! Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Voy a tener que transformarme. Y ahora sí. ¡Ahora sí! ¿Qué decías? ¿Qué decías, changuito? ¿Qué decías? ¿Sigo sin hacerle nada? ¡Ah, no, sí le hice! Hace milerios que no me alcanzaban. ¡Sí le hice! ¡De eso se trataba todo! Solamente me tenía que transformar y ya. Cien años. He esperado este momento desde el día en que nos quitaron a Abaddon. Por todos sus crímenes, los juzgaría en la Ciudad Blanca. Pero nos han cerrado sus puertas hasta que el mundo esté libre del destructor. Y la justicia no puede esperar. Lo sentencio. Aquí y ahora. ¡No! No puede sentenciarme, entiéndelo. ¿Soy el Poder Supremo o no te das cuenta? ¡Ay, carajo! Le cayó el martillo en la cabeza. Su justicia puede esperar hasta que acabemos nuestra pelea, señorita. No debería meterse en asuntos que no le conciernen. ¿Ya se fue o qué? ¡Vamos, huyan, palomitas! Antes de que los desplume. ¡Las femo! ¡Eres tú el que ha elegido este lugar! ¡En una batalla que no te concierne! ¡No pueden mover su martillo! ¡Es como un toro! ¡Por favor, permíteme! ¡Uy! ¿Se los va a reventar? ¿O seremos él y yo contra todos los ángeles, tal vez? De nada más. ¿Qué poder tiene para levantar mendigo martillote? ¿O tal vez es algo así como el encantamiento de Thor? Que solamente él lo puede levantar. ¡Eso es lo que pasa cuando tocas lo que no es tuyo! ¡Yo en tu lugar me agacharía! ¡Órale! ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Matar ángeles? ¡Claro, ya lo sabía! Ahora cargamos esto. Vamos a apuntarle a este. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ulthane y yo contra todos los angelitos! ¡Me parece! ¡Me parece buena idea ese plan! ¡Me parece buena idea ese plan! ¡Me agrada! ¡Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada! Lo malo es que estos monos si bajan bastante vida. A ver. ¡Me lo reviento! ¡Me lo reviento! ¿Y al final vamos a ser amigos o qué? O sea que al final, ¡Ulthane y yo vamos a ser amigos! ¿Es lo que me estás diciendo? ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Me están bajando una cantidad de vida! ¡Que te zurras! ¡Muere! ¡Bien! ¡Falta uno! ¡Falta uno por acá! ¡Eso es mío! ¡Déjame el Uthane! ¡Eso es mío! ¡Me estaba matando! ¡Voy a buscar el tuyo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron eso? Es la primera vez que ocurre algo como eso. ¡Aquí! La primera vez. Bueno, voy a empezar a gastar la ira. Al cabo ya tengo algo que me genera ira de forma pasiva. Simplemente con darle un espadazo. Me da ira, vean. Creo que con cada espadazo que doy, les chupa ira. Sí, mira. ¿Ven que está parpadeando la cosa esa? Significa que me está cargando la ira sin que yo tenga que hacer nada. Y eso es gracias al encantamiento que tiene la espada. ¡Uy! Uthane lleva seis y yo cinco. Espero que este anciano sepa a dónde va. Vinimos por el corazón de la doliente. ¿Te acuerdas? Él lleva seis y yo llevo cinco. Pero bueno, antes de seguir avanzando con él, yo creo que hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. ¡Estoy esperando! No se olviden de dejar su like, dejen su comentario aquí en la parte de abajo, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. ¡Me despido y nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Wajale! Y se me está recargando la ira, que es lo mejor de todo. A ver, ya vamos pues. No me estés presionando. Ya voy contigo. ¿Y aquí qué? ¿Ya? ¿Ya pasé? ¿Ahora qué? Oh, esta cosa es la que aún no puedo destruir. ¿Y ahora qué, chango? ¿Ahora qué, chango? ¡Uy! ¡Uy! Siguen apareciendo más. ¡Siguen apareciendo más! Bueno, me reviento, me reviento a este. Me lo reviento. Me lo reviento. ¡Oh! Pero es que, qué cantidad de daño me hace. ¡Oh! Me clavó su espada. Muy infeliz. Los ángeles sí son poderosos. ¿Kulken ya lleva 8? No puedo creer. ¿Nueve? No me deja hacer nada este mono. ¡Nada!